En este momento para ustedes imágenes de la llegada del presidente Nicolás Maduro. Esto es el acto de investidura donde será nuevamente colocado como presidente, nombrado como presidente, juramentado Danilo Medina. Y esto será en la Asamblea Nacional donde se espera que sea juramentado en su segundo período presidencial de la República Dominicana. Igualmente parte de los actos, además de las delegaciones que estarán presentes, formarán parte en la Cámara Legislativa en un acto que estará previsto aproximadamente durante el transcurso de esta mañana. Ven ustedes ahí la llegada del presidente Maduro, por supuesto con también los actos protocolares rigurosos a su investidura también como presidente de la República de Venezuela. Y se espera que para las 2 de la tarde acudan a un té de UN en la catedral de esta capital. Además que en la noche también se espera una recepción para los presidentes y jefes de Estados que participan en esta juramentación, la cual está pautada para las 7 y 30 de la noche en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional. Parte entonces de la programación que se tiene para este acto de investidura de Danilo Medina en su segundo período presidencial como primer mandatario de República Dominicana. Vienen ustedes el momento entonces de la entrada del presidente Maduro y cada uno entonces de sus acompañantes a este acto de investidura. Nosotros...